Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que estoy segura que muchas de nosotras nos sentimos reflejadas. En realidad estoy empezando a perder la credibilidad porque todos los domingos empiezo el podcast de la misma manera. ¿Pero qué hago yo si elegimos buenos temas? Y bueno, quiero deciros una cosa y es que últimamente estáis llegando muchísimas personas nuevas a este podcast. Súper agradecidas de verdad de que hayáis llegado hasta aquí. Bienvenidas a todas. Nos vamos a ver y a escuchar todos los domingos a las 11. Y os hago una pequeña introducción de quiénes somos y qué hacemos. Porque muchas de vosotras habéis llegado a este podcast y no sabéis quién hay detrás de este podcast. Nosotras somos estupendas y somos un centro de psicoterapia. Podemos trabajar o acompañaros más bien tanto online como presencial en Barcelona. De hecho ahora conoceréis, bueno no conoceréis porque ya la conocéis, pero volveréis a ver a una de mis compañeras del centro de Barcelona. Y también hacemos otras muchas cosas como retiros, formaciones, talleres, acompañamientos de muchas formas. Así que bueno, esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Aquí estamos y podéis encontrarnos en todos los sitios como somos estupendas. Tanto en la web, en Instagram y en todos lados. Y bueno, bienvenidas a este podcast, un domingo más. Hoy vamos a hablar sobre cómo pedir ayuda cuando estamos sobrepasadas. Y lo digo a conciencia, ¿no? El que desgraciadamente somos muchas las que nos sentimos así y por múltiples razones que en este podcast iremos conociendo, nos cuesta mucho pedir ayuda. Así que vamos a darle la bienvenida a mi compañera Ainhoa. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Un poco nerviosa como siempre, pero bien. Que yo venía diciendo Ainhoa, ya no está nerviosa porque es el segundo podcast ya. Nada, nada. Y ahora es una experta del podcasting. De hecho, vamos a hacer referencia al primer podcast que grabamos juntas, que fue justo la temporada anterior, que fue sobre la cultura del esfuerzo. Un pedazo de podcast que os invito a que luego hagáis un poquito de scroll y lo vayáis a escuchar porque además tiene mucha relación con este podcast. Sí, yo creo que terminábamos el podcast sobre la cultura del esfuerzo diciendo que la gente tendría que permitirse el poder pedir más ayuda y esto sería como la parte dos. Vale, cuando me encuentre así, cuando vea que estoy muy metida en esta cultura del esfuerzo y que no sé muy bien cómo salir de aquí, ¿cómo hago para pedir ayuda? Tal cual. Y vamos a empezar desde el principio como siempre. ¿Cómo puede saber Ainhoa a una persona que está sobrepasada emocionalmente? ¿Qué indicadores nos encontramos? Al final, cuando hablamos un poco de estar sobrepasada emocionalmente, estaríamos hablando también de esta fatiga emocional, en el trabajo se conocería un poco como el fenómeno del burnout. Hablaríamos de un cansancio emocional extremo. Cansancio emocional que se podría resumir en una sintomatología de cansancio físico, dolores de cabeza y migrañas, problemas a la hora de dormir, tanto de insomnio, porque no puedo dormir, como de hipersomnia. Esta sensación de que estaría durmiendo todo el día porque no quiero que el día continúe. Falta de motivación, también sentirnos con menos paciencia, más irritables, como que estamos que a la mínima saltamos. Problemas gastrointestinales, de esto también hay mucho y cada vez más. Me duele la barriga y no sé por qué. Sí, sí. Si no me pasa nada, solo me duele la barriga muchísimo. Entonces, al final estamos hablando un poco de sintomatología relacionada con ansiedad, con el estrés e incluso puede llegar a sintomatología depresiva. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que voy a estar sobrepasada, pero un tiempo determinado, un tiempo límite, por ejemplo, previo a los exámenes, como dos semanas antes de los exámenes, voy a estar muy agobiada, pero sé que hay un día en el que esto se acaba. O si trabajo por proyectos, ¿no? Vale, pues yo sé que hay algunas semanas que voy a estar más liada, que voy a estar más a tope, que puedo estar un poco con el inicio de esta sintomatología, pero sé que tiene un fin. Bueno, somos capaces de sobrellevarlo. Pero claro, el problema es que hay personas que esta sintomatología la tienen de forma constante. Son personas que se sienten sobrepasadas todo el tiempo. Entonces, esto al final acaba pasando factura. Claro, ¿de qué personas estamos hablando? Pues personas que sienten que siempre dan más de lo que reciben, ¿no? Y aquí habría que hacer alusión al podcast que hicisteis sobre personas con este rol de cuidadora o rol de salvadora. Porque es que al final estas personas, sobre todo mujeres, ¿no? En muchos casos se acaban sintiendo así, acaban teniendo un poco esta sintomatología. Hablamos también de personas que asumen más responsabilidades de las que pueden realmente asumir o que no son capaces de decir que no. Si digo que no, significa que estoy fallando. Si digo que no, significa que no estoy pudiendo con las expectativas. Voy a decepcionar al otro. Entonces, digo que sí, digo que sí. Y al final, obviamente, acabo sobrepasada. Hablaríamos también de personas que no valoran su propio descanso personal. Nunca se cogen vacaciones. Nunca hacen breaks. Nunca hacen descansos. Te suena, ¿verdad? Ahora ya no me suena tanto, por suerte. Pero me ha sonado durante muchos años. Vale. Entonces, bueno, ¿cómo te sentías? No, o sea, horrible. Horrible. De hecho, no voy a hacer spoiler. Bueno, sí lo voy a hacer. Pero luego vamos a hacer un ejercicio. Y cuando me has dicho, te tendrás que visualizar en un momento, digo, bueno, no te preocupes. Tengo muchísimos. Tengo toda una historia de vida. Vale. Y por último, hablaríamos de personas que tienen pocas actividades de autocuidado o de disfrute. Al final, si yo siempre estoy enfocada en los demás, enfocada en el trabajo, enfocada en tareas que me requieren o que son un poco para los otros y no queda nada para mí, voy a acabar sintiéndome también así. Entonces, un ejercicio muy fácil o una metáfora, como podríamos ver un poco esto de estar sobrepasada o cuando hay que pedir ayuda, imaginémonos que tú mañana por la mañana te levantas, te vas a poner a trabajar, abres el portátil y de repente empiezan a salir un montón de mensajes. Empiezan a salir un montón de mensajes en la pantalla, spam, pop-ups, intentas hacer clic y entonces se te abren tres pantallas más. Como que para intentar hacer cualquier cosa en el ordenador, tienes que cerrar un montón de pantallas. Lejos de hacer nada, dices, bueno, no voy a hacer nada para solucionarlo, voy a seguir con mi día a día, voy a seguir trabajando. Claro, la gente sigue pidiéndote proyectos, tienes que seguir llegando a la fecha de los trabajos, tienes que continuar y tú sigues ahí, venga y venga y venga con todos estos mensajes sin hacer nada. El segundo día no puedes más, el segundo día eres incapaz de trabajar de esta forma. Ahí nos pararíamos y llamaríamos al informático, pediríamos cita en cualquier tienda para poder arreglarlo. Esto sería lo mismo. ¿Cuántas veces nuestro cuerpo y nuestra cabeza nos mandan mensajes, nos dicen que necesitas parar? Ya cuando hablamos de sintomatología, cuando hablamos de que el cuerpo literalmente te para y aún así nos empeñamos en seguir y seguir y seguir. Pues esto sería lo mismo. Sí, esta sintomatología, Ainhoa, podría ser, que esto le suena mucho, seguro que le suena a mucha gente, ¿no? Ansiedad, no es que tengo ansiedad, es que me tiembla el ojo, es que me duele la barriga, es que no puedo dormir. No estoy bien, ¿eh? Sí. No me pasa nada. Esto es lo mejor. Muchas pacientes que llegan y dicen eso, ¿no? Es que tengo un tique en el ojo, pero todo bien. Y yo, bueno. Bueno, el tique en el ojo es indicador de otra cosa, pero vale. Entonces estaríamos hablando de todo esto y de que al final, sobre todo lo del tique, ¿no? Sería como un ejemplo muy preciso de lo que decía del ordenador. El tique ahí todo el rato y tú intentando hacer como que no pasa nada. Te desquicias. Al final te desquicias. Entonces tenemos que saber parar y sobre todo permitirnos. Yo creo que en este podcast también vamos a hablar mucho de poder permitirnos el parar. Porque si no, no llegaremos a ningún lado. Total. De hecho, Ainhoa, esto es una pregunta que me nace a mí de manera personal. Porque a mí me ha conectado con... Claro, cuando yo os escucho, es inevitable. Voy haciendo como repasos de mi vida que siempre digo lo mismo. Todos los podcasts digo, me pasa todo. Bueno, pues porque la vida nos pasan muchas cosas. Y si no pienso en mí, pienso en las personas de mi entorno. No es tanto desde el buscar culpables y menos desde nuestra forma de entender al ser humano y la psicología, ni muchísimo menos, sino de responsabilidades más bien. Me ha venido una persona a la mente que lleva muchísimos años con muchísima carga, sobrecarga emocional y justo con toda la sintomatología que has dicho de irritabilidad, apatía, bla, bla, bla. Y ella es una persona que critica constantemente al otro. Es que no me atiende, es que no sé qué, es que no hace nada, es que no sé qué. Y es como, sí, vale. Pero tampoco ella sabe pedir ni aceptar ayuda, no sabe poner sus límites. O sea, no es desde decir, tía, te jodes, estás así porque tú quieres. No es desde ahí ni muchísimo menos. Pero de qué cosas te haces cargo tú, ¿no? O sea, como que hay veces que lo ponemos en el otro, la carga, y hay veces que es así y punto. No hay que darle más vueltas. Y hay otras que dices, ¿por qué no cambiamos la luz del foco, sabes? ¿Qué hago yo también para que esto se dé así? O sea, que estoy sobrepasada, pero es que tampoco estoy permitiendo, ¿sabes? Me recordaba, Jordi me lo decía hace unos años, cuando yo limpiaba la casa o tendía la ropa, Jordi dejó de limpiar. Y a mí me tocaba las narices, bueno, claro, encima con mi historia de vida de venir de un maltratador, digo, ¿tú te piensas que yo voy a seguir así, no? Me ponía... Y llegó un momento donde me dijo, es que estoy hasta las narices de hacer las cosas y que tú vayas detrás haciéndolas. Y ahí dije, ah, lo he pillado. No es que él quiera dejar de limpiar. Es que al final dices, tía, que te den, ¿sabes? Porque si yo atiendo la ropa y tú vas detrás a atenderla otra vez, claro que yo estaba cansada, yo estaba cansada todo el rato, es que todo lo hago yo. ¿Por qué lo haces todo tú, no? Esto es lo que me refería. Claro, y aquí entrarías a ser una de estas personas de las que hablaba. Claro, ¿no? Es como cojo más responsabilidades o siempre estoy por y para los demás. Y al igual que no sabemos o no se nos enseña a pedir ayuda, ¿no? Al final, antes hacíamos alusión a la cultura del esfuerzo. Claro, si a mí se me enseña que todo lo puedo hacer, que si me esfuerzo, puedo lograrlo todo, ¿dónde se nos ha enseñado que en verdad todo lo que se ha avanzado en la vida ha sido a base de ensayo y error? Error. Es decir, tenemos que saber fallar, tenemos que saber fracasar, tenemos que saber que hay momentos que vamos a hacer las cosas mal, porque así también aprendemos a cómo hacerlas de forma diferente. Pero claro, si estamos aquí metidas y tengo que hacer más y más y más, ya no sé ni por qué, ni ante la expectativa de quién, pero yo me he metido en la cabeza que esto es un poco la forma en la que tengo de vivir, tampoco sé aceptar esta ayuda. Y cuando hablamos de las tareas de la casa, como que no me gusta hablar de ayuda porque los dos vivimos en casa. Entonces, no me estás ayudando, estás haciendo tu parte y limpiando lo tuyo. Pero un poco también ese es el problema. Si no dejo que los demás me ayuden o si cuando pido la ayuda no sé ni yo lo que estoy pidiendo, y de eso hablaremos más adelante, ¿no? Cómo darme cuenta realmente de lo que necesito y cómo poder decirle al otro lo que necesito. Claro. Porque claro, al final sí es, bueno, tiende la ropa. Bueno, pero es que claro, no la tiendas así. Bueno, pues ¿cómo quieres que tienda la ropa? Pues que te dé. Entonces, muchas veces nos vemos muy metidas en esto, ¿no? Como también desde esta cultura del esfuerzo, está esta parte de hay que hacerlo, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo perfecto. Entonces, nosotras también, si nos hemos exigido mucho, le exigimos mucho al otro. Entonces, si yo he aprendido que hay que hacerlo de esta forma, tú no vas a hacerlo así a medias. Vale, pero la ropa está tendida. Porque la conclusión es esa. Pues ya está. Pues bueno, cosillas. Cosillas. Ahora ya no estoy viendo solo reflejada esa persona, ahora estoy viendo reflejada más gente. Ay, ¿no? ¿A qué problemas nos encontramos a la hora de pedir ayuda? Muchísimos. Como que... Saca el listado. Sí que los he dividido o he remarcado un poco siete de ellos, de los que más me encuentro, o los que he vivido yo también. Porque al final, el tema de no saber pedir ayuda, repito, que le pasa absolutamente a todo el mundo. Alerta, spoiler, las psicólogas van al psicólogo. Por supuesto. Uno de los problemas que encontramos a la hora de pedir ayuda, y vienen así también muchas pacientes, nos dicen es que yo no pido ayuda nunca, ¿no? Y se ponen un poco esta etiqueta. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que o no le cuentan nada a nadie, o por otro lado, están completamente desconectadas de este malestar, ¿no? Y un poco lo que decías antes, ay, me duele la barriga, pero no sé por qué. No lo relacionan, no tienen asociado que puede ser que algo me esté pasando y por eso estoy teniendo esta sintomatología. O sea, ¿completamente entendible? Por supuesto que sí, ¿no? Al final, si miramos la historia de estas personas, vemos que son personas que han pedido ayuda y el feedback que se les ha dado ha sido una crítica o una invalidación. Personas que han vivido un poco en un entorno en el que su malestar no tenía cabida. Es decir, si yo, por ejemplo, vivo en una casa donde mi madre tiene depresión, al final su malestar se escucha más que el malestar que yo pueda tener. Y entonces siempre es como, bueno, pues tú ya estás bien. Como no estás tan mal como la otra persona, ¿no? Que muchas veces hacemos como estas mediciones, bueno, pues no es tan importante. Y que aprendo que lo mío no es tan importante. Y esta frase la interiorizo y la interiorizo. Otro ejemplo también serían personas que cuando contaron en casa que necesitaban ayuda o que proponen que tienen un problema, esto se convierte en una preocupación, ¿no? Si hay personas en el entorno que son muy de estar encima, de preocuparse, de sobreproteger, de que cualquier cosa se convierte en una obsesión, al final digo, mira, me callo y no cuento nada. Claro, ¿yo qué aprendo? Que es que yo no pido ayuda nunca. Entonces hay como dos preguntas, ¿no? Para este tipo de personas. Son las personas que se vean un poco reflejadas. Por un lado, vale, esto de no pedir ayuda al final es un mecanismo que te ha servido durante mucho tiempo, pero te sigue sirviendo en el 100% de los casos. ¿Hay momentos en los que alguien te ha ofrecido ayuda y te ha venido bien? ¿O hay momentos en los que hubieses necesitado ayuda? Si la respuesta es sí, intentemos hacer algo distinto. Vale, que tenderás a no pedirla, pero ¿y si aquí hacemos algo diferente? Y si la respuesta es no, mira, es que a mí me va muy bien siendo autosuficiente por la vida. La pregunta es, ¿y qué tal la soledad? Porque al final, cuando vemos eso, ¿no? Como la gente se comparte con los demás y como yo con mis problemas o con mi malestar me lo guardo y no lo hablo con nadie, te sientes muy sola. ¡Joder! Entonces, ya solo por esto y por intentar lidiar de otra forma con la soledad, vamos a intentar hacerlo diferente. Por otro lado, tenemos el problema de no quiero molestar. Esto lo he escuchado 200.000 millones de veces. La primera y la tercera, la madre. Muchísimo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa cuando vamos un poco con esto de no quiero molestar? Lo mismo, ¿no? Si yo vengo de un entorno en el que he aprendido que pedir ayuda o que mis necesidades molestan al otro, o bueno, es que ya solo faltaba que tú me dijeses esto, ¿no? Frases que al final no van con toda la maldad del mundo, ¿no? No van a hacerte daño. Pero claro, si las he escuchado muchas veces, es que se quedan aquí. Es que lo negativo se nos queda ahí pegado. Entonces, al final como que un poco tenemos que aprender que vale, yo tengo un problema y lo comparto contigo, el problema sigue siendo mío. O sea, si yo estoy mal con algo que no tenga nada que ver contigo, ¿no? Pero lo tengo que acabar solucionando yo. O sea, que yo hable con el otro, de repente el otro no se convierte en mi salvador. Ni tiene que estar todo el día dándole vueltas a mi problema para darme una solución. Simplemente hablamos de pedir ayuda, que te compartas, que le puedas explicar, que esa ayuda sea el apoyo, la comprensión. No significa que esté buscando que el otro me solucione los problemas. Entonces, ¿por qué le ibas a molestar? Y la pregunta de siempre, ¿no? ¿A ti cuando te piden ayuda, te molestan? No. Entonces, ¿por qué tú ibas a molestar al otro? Suelen ser personas que no son capaces de poner límites. Que en algún momento han estado sobrepasadas, se les ha pedido ayuda, han dicho que sí. Y obviamente se piensa el ladrón que todos son de su condición. ¿Cómo a mí me ha pasado esto? Si yo pido ayuda al otro, le voy a molestar, no me va a saber decir que no. No leamos mentes. Entonces, bueno, no nos anticipemos, ¿verdad? Ni lo demos por sentado, ni... Siempre os digo a los pacientes, no somos X-Men, lo siento. No tenemos este poder. Entonces, no intentemos dar por hecho lo que el otro está pensando. Por otro lado, tendríamos las expectativas. Que es esto que veníamos diciendo ahora, ¿no? ¿Cuántas veces pido ayuda al otro? Bueno, es que esto no era lo que necesitaba. Eso ya, pero... ¿Y qué era? Claro, si no me has dicho de primeras por qué me estás diciendo, o por qué me estás pidiendo ayuda, o qué es lo que necesitas de mí, no sé si te voy a poder ayudar de la forma que esperas. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de, es que no le he dicho que me pase nada porque lo tiene que ver? ¿Se tiene que dar cuenta? ¿O no? Claro. Entonces, hay que aprender a comunicarse. Yo creo que esto es una de las cosas que se deben hablar en todos los podcasts. Comunicación. Comunicación. Por favor. Total, total. Hay muchos podcasts de comunicación y muchos artículos en el blog tenemos también de comunicación. Y te voy a decir una cosa. Todos son pocos. O sea, hay que decir, ¿no son suficientes? Por supuesto. Además, como que si yo tiendo a adelantarme o anticiparme a las necesidades del otro, doy por hecho que el otro también tiene que ser así. No. Ya. O sea, es que tú ya te estés anticipando a las necesidades del otro es un problema porque al final haces que tu entorno muchas veces ni se dé cuenta de que tiene una necesidad porque se va a dar cuenta de que tú tienes una necesidad. Entonces, problema. Otro de los problemas que encontramos a la hora de pedir ayuda, el miedo a ser vulnerables. Temazo. Este también. Es típico, ¿eh? Pero de hecho, no sé si alguna vez ya has buscado que es ser vulnerable en el diccionario. Lo tuve que hacer también porque me lo iba a tatuar. Me lo tatué, de hecho, y dije, bueno, a ver, a ver si lo que yo estoy entendiendo es también lo que me dice San Google. Y era. Pues no lo recuerdo porque hace mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿eh? Tampoco de miedo de la definición. Claro, entonces yo me lo he aprendido tan a mi manera que ya no sabría decir qué dice San Google. Por eso. Entonces, yo creo que un poco cuando hablamos de pedir ayuda al otro nos vamos a eso, ¿no? A San Google que decías. Leo literal. Vale. Alguien que es vulnerable significa que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Toma ya. No. Todo, o sea, la psicología años y años haciendo bien su trabajo y llegas a San Google y dices, a la mierda. Claro. Es que, entonces, ¿quién quiere ser vulnerable? Claro. Vale, es que no hablamos de esto. Cuando desde la psicología decimos que seas vulnerable, ¿no? No hablamos de que le entregues al otro un horror crux, una parte de tu alma para que pueda destruirla. Para empezar, que si a alguien le pides ayuda, damos por hecho que no es tu enemigo. Que muchas veces está él. Bueno, es que si le digo que estoy mal, lo va a utilizar en mi contra. Pienso, punto número uno, ¿qué tipo de persona crees que tienes delante? Y punto número dos, si esa persona hace esto, ahí no es. Entonces, como que ya vamos a descubrir cosas. Claro. Si hacemos esto. Pero cuando hablamos de vulnerabilidad, al final desde la psicología, hablamos de poder conectar con cómo te sientes. De que si estoy mal, permitirme estar mal en lugar de hacer como que no pasa nada y al final acabar llorando por cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. Pero bueno, así lo voy soltando todo. La vulnerabilidad va de que puedas parar, puedas ver cómo te sientes, porque si no haces esto, entonces no puedes llegar a gestionarlo. Si yo no sé qué me pasa, y es un poco lo que vamos diciendo todo el rato, ¿no? Si yo no sé qué es lo que necesito o qué es lo que me está pasando, no voy a ser capaz de pedir ayuda. No voy a ser capaz de ver lo que necesito. Entonces, bueno, ahí va uno de los problemas. Muchas veces también hablo con los pacientes de, vale, ¿en qué tipo de persona te convierte el pedir ayuda? Y aparece un poco los polos de fuerte débil. Es que claro, entonces estoy siendo débil, es que entonces no estoy haciendo las cosas bien, es que entonces soy una inútil. Y otra vez la pregunta, vale, si a ti alguien te pide ayuda, ¿la estás viendo como una persona débil? Y hombre, no. Pienso, vale, ¿y por qué tú tienes unas reglas del juego diferentes a las del resto de las personas? ¿Por qué tú de repente piensas que tienes menos derecho? El otro sí que tiene derecho a pedir ayuda y nadie le va a juzgar ni le va a criticar. Pero si lo hago yo, pecado. No. Entonces, cuando vas desmontando estas ideas, al final, claro, te quedas como... ¿Cómo no sostengo esto ahora? Vaya, pues tendré que pedir ayuda. No me queda otra. Otro de los problemas que vemos es el miedo a sentirnos culpables por haber fracasado, ¿no? Completamente relacionado con lo que decíamos de la cultura del esfuerzo. Hay muchísima frustración con nosotras mismas. Y el problema cuando no he conseguido algo es que, además lo digo con este enfado, me enfado conmigo, empiezo a abrir como todo este bucle de negatividad. Y una cosa que yo creo que sirve mucho es, vale, digamos la misma frase, pero cambiando la emoción. En vez de decirlo de forma enfadada, pues te digo, mira, pues es que el podcast no ha salido como yo esperaba. Y desde ese enfado lo que hago es empezar a fustigarme por todos lados, no solo por el podcast, sino que sacamos un poco la lista de todas las cosas que hago mal en la vida. Digámoslo aceptándolo, ¿vale? El podcast no ha salido como yo esperaba. ¿Qué hago para la siguiente vez? Lo que decía, si yo acepto que algo me sale mal, miro cómo puedo hacerlo en el futuro de forma diferente. Si no lo acepto y me quedo con el enfado y encima ese enfado es conmigo... Bucle, 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 bucle. Pero esto, yo lo... Es que te... Perdona, ¿eh? Ahí no, porque mientras te estoy escuchando, pequeño inciso es... Esto contado así en un podcast parece como easy peasy, pero es un trabajazo. Es que es muy heavy el trabajazo, porque hay un trabajo de autoconocimiento tremendo, hay un trabajo de autoestima tremendo, hay un trabajo de entender también ese origen, que podemos meternos en apego, movidas. O sea, quiero decir, que es que es entender mucho, mucho. Claro. Es que es muy fuerte. O sea, que a veces como que lo puedes escuchar y dices, ah, era esto lo que me pasaba. No, mi amor, que es que es súper complicado. Claro. Es súper complicado. Y al final como que yo creo, por lo menos la forma que tengo de trabajar es esa, ¿no? Como ver un poco de dónde vienes hace que veas que puedes cambiar hacia dónde vas. Claro. Porque al final has aprendido todo lo que vas haciendo. Puedes aprender una cosa diferente. Como que si no miramos de dónde venimos, nada tiene sentido. ¿Cuántas veces las pacientes me dicen, pero es que no entiendo por qué soy así? ¿Por qué hago esto que sé que me viene mal? Bueno, pero es que en algún momento habrás aprendido que te venga bien. No te enfades contigo misma. Acepta. Vale, es que hago esto que sé que me viene mal. ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Claro. Entonces, al final, como que con estos problemas es un poco que las que nos escuchan puedan sentirse identificadas y digan, ah, vale, que este podcast habla sobre mí, que yo también puedo pedir ayuda. Y no tanto que sea fácil hacerlo todo. Total. Bueno, y que esa parte de nosotras que ahora no nos gusta, como él, ¿por qué me pasa esto a mí? En algún momento de tu vida quizá también lo fue. O sea, fue funcional. Claro. La cosa es que ahora ya no te sirve. Ahora vamos a aprender otras cosas. Obvio. Pero, pues todo esto te ha traído hasta aquí, muchacha, mira, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Es que, de hecho, fue funcionar en algún momento. Fíjate que antes lo hemos dicho, ¿no? Si yo no pedía ayuda, es que he aprendido. Claro. No es porque yo, de repente, quiera ir en mi contra. Ya. No tendría ningún sentido. Total. Siempre ha habido algún beneficio en el pasado. Y, de hecho, un poco como el siguiente problema, por así decirlo, está relacionado con lo que decíamos, creencias o frases interiorizadas. La narrativa que tenemos sobre nosotras mismas, ¿no? Todas estas frases de, es que yo no puedo hundirme, es que no tengo tiempo para estar mal. Esta es buenísima. Tengo pacientes que programan, ¿no? Ahora no. En unos meses, cuando ya termine de hacer tal, entonces ahí me permito, digo, bueno, pues nada, pues a ver cómo sobrevivimos estos meses. Entonces, ¿no? Cómo nos vamos haciendo nuestras propias trampas. Y al final, lo que buscamos es no estar mal nunca. No permitirme nunca conectar con cómo estoy. Como si pudiéramos elegir. Claro. Entonces, como que hay que tener en cuenta que estas frases y esta narrativa tienen mucho peso. ¿No? Mucha gente que dice, es que yo soy así. Es que yo me hablo mal a mí misma y ya está. O es que yo voy a pensar siempre estas cosas sobre mí misma. Es que no avanzaremos. Ya. Es que aprendemos a hablarnos diferente o a permitirnos en nuestra mente diferentes cosas. O si no, no lo vamos a traducir nunca. También todo un proceso de hacer, pero... Más de verdad. Ahí está. Y por último, quería también introducir un poco el tema de pacientes racializadas. ¿Cuántas veces habré escuchado esto de que la depresión o de que los problemas de salud mental son cosa de blancas? ¿Por qué? Porque al final hay mucho trauma generacional. Hay mucha discriminación en el presente también. Entonces, el decir este tipo de frases o el decir que esto no tiene nada que ver con nosotras es una forma de autoprotección. Es otra forma de desconectar con lo que te pasa. Y claro, como que muchas veces hablamos de que tenemos que permitirnos conectar, que al final si nos desconectamos a la larga es un problema. Pero hay en ciertas personas que sigue siendo necesario en su historia de vida. Porque si no, los traumas a los que se expone, la discriminación a las que estamos expuestas, te acaba pasando mucha más factura. Porque claro, si yo vengo de una familia, por ejemplo, que haya tenido que emigrar, que al final han estado pensando en la supervivencia. Si pensamos en la pirámide de Maslow, la capa de abajo, como un poco el primer escalón que serían las necesidades básicas. Si esa familia ha vivido en base a esto y además me han traído a un país diferente para tener un futuro mejor, ¿dónde voy yo a quejarme de nada? Claro, porque me quejo y tú no has tenido que hacer nada. Mira todo lo que hemos tenido que hacer nosotras. Entonces, como que está un poco la salud mental como un tabú, como algo que, bueno, pues si estoy mal, pues esto es lo que hay. Y que también se permitan pedir ayuda. Sí, vale que yo vengo de una familia que, pero ¿cuándo rompemos el patrón? ¿Cuándo hacemos algo diferente? Y que por pedir ayuda no estamos haciendo nada malo, que todo el mundo tiene derecho a esto. Y yo creo que muchas veces en pacientes racializadas o en personas racializadas no se ve. Es como, bueno, no tenemos tiempo para estas cosas, para pararme y ver cómo llevo la vida. ¿No? ¿Por qué? Porque me hundo. Porque en función de cómo sea mi vida va a ser muy difícil hacer esto. Entonces, bueno, creo que es como otro temón que ahí está. Otro temón y gracias por mencionarlo porque aquí yo, mujer blanca, pero sabes de primerísima mano lo importante que es. Y me parece importante porque si no nunca se menciona, ¿verdad? Desde la psicología blanca, que también la hay, y mucha, no se habla. Claro. Y una vez más, ¿verdad? Ya desde incluso los propios espacios donde deberíamos de proporcionar esto, ya ni siquiera está ahí, de base. Por eso. Bueno, al final yo, pacientes racializadas que puedo tener en terapia, está siempre este peso del tabú, ¿no? De que estoy pidiendo ayuda. Es que claro, si mi familia supiese que estoy aquí, bueno, bueno, pero por lo menos estás buscando hacer algo con lo que te pasa. Claro. Ya solo por esto, luego ya veremos qué pasa con tu familia, luego ya veremos un poco si se cuenta o no se cuenta o qué es lo que se hace. Pero que por lo menos tú que tienes esta necesidad, que puedas recibir la ayuda que necesitas. Conecta como con la deshonra, ¿no? Quizá. Totalmente, la traición. Ya. Por lo que decía, porque es algo que familiarmente no se hace, es algo que no es tradición, por así decirlo, donde vas tú ahora a querer hacer las cosas distintas. Y aquí entramos en generación de cristal, ¿no? Y un poco todas estas críticas que se están haciendo, porque al final lo que estamos intentando hacer es hacer las cosas diferentes. ¿Por qué seguimos repitiendo patrones que vemos que no nos vienen bien? Intentemos hacer algún cambio, intentemos ver cómo podemos estar al final todos mejor. Claro. Pero esto no sienta bien a los que no han hecho cambios. Bueno. Lo siento. Spoiler. Vale. Muy bien, creo que se acerca. Ah, no, mira, quería hacer una pregunta. Quiero haceros una pregunta a vosotras. Porque ahora Spotify tiene como la opción esta de poner, hay como un cuestionar ansias, como preguntas y respuestas. Y me gustaría lanzaros la pregunta de si os sentís reflejadas en todo esto que hemos contado. La pregunta concreta es, ¿os cuesta pedir ayuda? Esa es la pregunta concreta. O sea, aunque sintáis que estáis en plan, yo no puedo más. ¿Pedís ayuda? Dejándonoslo ahí porque nos gustará leeros, si os apetece decir que sí o que no, pues a veces. Y contándoos un poquito porque nos gustará mucho leeros. Y se viene el ejercicio de visualización. Se viene. Soy yo la modelo, ¿no? Pues va a ser. No va a ser Ainhoa, ¿cómo no? No, no, deja, deja. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué hacemos este ejercicio? Voy a decir a alguien como si estuviera yo aquí con alguien a ver qué tenemos que hacer. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque muchas veces otra de las frases que nos decimos es, bueno, es que yo no estoy tan mal. Claro. Hay personas que están peor que pidan ayuda a ellas. Yo realmente no necesito ayuda, ¿no? O pacientes que vienen a terapia y dicen, es que me siento absurda viniendo porque realmente... No me pasa nada. No me pasa nada y no tengo tantos problemas, ¿no? No es para tanto. Mis problemas son una chorrada. ¿Y yo qué? Entonces, un ejercicio que me gusta hacer es lo que vamos a hacer ahora. Piensa un poco en algún momento que hayas estado sobrepasada, que te hayas sentido como muy agobiada con muchas cosas, un poco con esto que decíamos antes y que no hayas pedido ayuda. Eso me cuesta más, ¿eh? Esa segunda parte no me la habías contado porque yo soy muy de pedir ayuda, la verdad. Vale. ¿Pero te sientes bien pidiendo ayuda? A ver, es que lo he trabajado. Es que es como ahora que tengo que conectar yo a ver... Con la yaiza... Sí, pero no, mira, me sigue pasando. En un área de mi vida me sigue pasando. A mí en el trabajo me sigue costando pedir ayuda. Así que voy a ir a esa área. En todo lo demás de mi vida, ningún problema. Pero aquí me cuesta. Vale. Entonces, pensemos un poco, o piensa, no hace falta que lo digamos en voz alta, como todas estas demandas, todo esto que tengas que hacer en el trabajo, un día a día de trabajo, una semana de trabajo en tu vida, un poco todas las cosas que tienes que hacer, todas las reuniones, todo lo que... Como si hiciésemos una lista mental de todas las cosas que haces. Estoy estresando ya, sí, sí. Bien. Conecta muchísimo. Vale. Entonces, cerramos los ojos. Vale. ¿No? Como que aquí habría que hacer toda esta parte de relajación. No da tiempo, chicas. Solo vamos a hacer versión rápido. Eso en terapia. Entonces, cerramos los ojos y me gustaría que intentases visualizarte en un cine. ¿Vale? Vale. Estás tú sola en la sala de cine y en la pantalla lo que vamos a ver es la historia, un corto, ¿no? De la historia de una chica que lo que hace es un poco toda esa lista, de tareas o toda esa lista de cosas que has dicho antes. Y me gustaría que te centrases en ella. Simplemente la vayas viendo. Quiero que pienses en cómo crees que se siente la protagonista de este corto. Y que luego conectes un poco con qué es lo que te genera verla. Entonces, dejamos aquí el corto. Se acaba la película. Salimos un poco de la sala de cine. Cuéntame, ¿qué has visto? Me he estresado un poco viéndola. Y también he sentido como, o sea, lo que pensaba era como, ¡ay, pobre! Siempre, siempre. Me encanta hacer este ejercicio porque todas siempre es... Me da pena. Sí, pienso pobre. Pobre, pero cuando te estás viendo a ti misma, no te ves nunca pobre. Siempre dices, no estoy haciendo suficiente. No estoy haciendo suficiente. Es porque me faltan horas. Es porque no estoy priorizando. Es porque... La cosa es que es tu culpa. Eh, 100%. 100%. Algo estás haciendo mal. Sí. Entonces, es como un poco un ejercicio para poder empatizar contigo. Y al final, si de esa protagonista no pensarías tan mal, porque de ti sí que piensas así de mal. Ya. ¿No? Como que muchas veces, cuando hacemos esto en terapia, claro, los pacientes incluso se emocionan. O sea, hablamos también un poco de línea de vida, ¿no? Es que, a ver, yo como que no tengo ninguna razón para estar tan mal emocionalmente. ¿Que no? Entonces, hacemos esto y, claro, de repente conectan con cómo se han sentido en todas las situaciones que han vivido o en todas estas cosas y dices, vale, sí. Pues resultaba que sí. Tengo derecho a estar aquí. Tengo derecho a pedir ayuda y tengo derecho a estar mal. Y dices, vale. Entonces, bueno, no sé si lo habrán podido hacer las siguientes desde casa. Complicado. Intentar pensarlo fuera del podcast. Pero así también os dais un poco cuenta, ¿no? Ya no solo... Si viene una amiga también, esto es otra forma, ¿no? Si viene una amiga y os cuenta todo esto, le vais a decir realmente... Es que no te sabes organizar. Es que no priorizas bien. ¿Y por qué a ti sí que te hablas así? Un poco de esto, va. Sí, pues gracias por... No me había visto así, ¿verdad? O sea, no me había visto. Como tan gráfico en plan, tía, pobre. ¿Sabes? Entonces, un poco pensar eso, claro. Lo que piensas de ella es lo que tendrías que pensar de ti. Y al igual que te permites, ¿no? Un poco conectar con ella, que puedas conectar contigo y decir, vale, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos hacer para no llegar a estar así? Porque no estoy llegando a ningún sitio. Ya está. ¿Y cómo pedimos ayuda? Porque hay una parte que a mí me gusta mucho ahora, que vamos a hablar de la red social, ¿no? Que siempre decimos que necesitamos gente a nuestro lado. Vamos a hablar de ello. Sí. Porque al final, por mucho que digamos, vale, pedir ayuda, pedir ayuda, pero ¿cómo lo hago? Esto es difícil. ¿Cómo pido ayuda? Complicado. Hasta aquí hay nada más o menos. ¿Y ahora qué hago? Entonces, un poco lo hemos ido diciendo a lo largo del podcast, ¿no? Como que tenemos que poder permitirnos reflexionar y ver, vale, ¿qué es lo que me está pasando? Sobre todo cuando ya no que esté en el punto de notarme sobrepasada, sino ya me estoy notando que llevo dos días que estoy muy rita, muy irritable. Para. Piensa un poco. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto lo sigo haciendo a día de hoy, o sea, no es como nada raro. Pero el poder parar y el decir, vale, ¿qué cosas me están afectando? Que igual yo no lo tenía en cuenta, estoy siguiendo como si nada. ¿Y qué es lo que puedo hacer un poco para solucionarlo? Entonces, una de las cosas que utilizo muchas veces, pues el tema del diario emocional, el tema de parar y poder escribir cómo te estás sintiendo, el externalizarlo, ¿no? Coger un poco de distancia. Con las pacientes siempre trabajo también el poner las cosas encima de la mesa. Es decir, vale, hay un montón de cosas aquí en este nudo que tengo en mi mente, vamos a bajar los hilos, vamos a ponerlo, que sea un poco, ¿no? Como cada tema en su sitio y ver, vale, cómo puedo gestionar cada uno de ellos. Luego también lo que decía antes, el ver qué necesito del otro. Porque pedir ayuda puede implicar muchas cosas. Yo del otro puedo necesitar simplemente que me escuche. Con pasión el que me diga, pues sí, pues es normal que estés así. Otro de los puntos es ver dónde estoy pidiendo ayuda. Muchas veces vienen pacientes que dicen, bueno, es que yo se lo cuento todo a mi madre. Y yo, ¿y qué tal? Es que, claro, siempre me critica, siempre tal, siempre estamos un poco entrando en las mismas dinámicas. Y es como, vale, ¿y por qué? No, porque... No tienes a nadie más. Claro. Si yo ya sé que hay personas, que hay puntos en los que no vamos a coincidir, que no pensamos lo mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, con el tema de las madres o de los padres, que otra generación más metidos en la cultura del esfuerzo. Si yo voy a quejarme del trabajo, pues probablemente la respuesta pueda ser, bueno, es que yo a tu edad, bueno, es que no sabes lo que es la vida. Bueno, vale, entonces, ¿qué estoy buscando ahí? No, muchas veces nos estamos dando de bruces contra un muro y no nos damos cuenta. Y al final, un poco con lo que hablabais en el podcast de cómo hacer amigos a partir de los 30, yo creo que ahí también hablabais un poco de esto, ¿no? Tener amigos para diferentes cosas. No le voy a decir a mi amiga, la que no sale nunca, oye, es que necesito salir de fiesta. No. No ves que no. Entonces, un poco esto, ¿no? Ver quién me puede dar lo que estoy necesitando en cada momento. Como que es muy importante y yo creo que no lo tenemos muchas veces en cuenta. No, y nos genera al final, nos acaba generando mucha frustración, ¿verdad? Porque es como, pero es que no es lo que necesito. Claro. Ya mi vida, pero... Mucha frustración. Mucha frustración y un poco vamos sumando como más ejemplos para al final creerme que es que ¿para qué voy a pedir ayuda? No sirve para nada pedir ayuda. Si la gente luego no me da la ayuda que necesito. Un poco esto. Otro de los puntos que yo creo que es muy importante y que utilizamos poco es el tema de las tecnologías, ¿no? Mucha gente que me dice, bueno, es que yo solamente le cuento lo que me pasa a mis amigas cuando quedo con ellas. Vale, ¿y cuánto quedas? Porque si quedas una vez a la semana, vale. No, es que mi mejor amiga vive en no sé qué país. Y yo, a ver. Entonces, yo creo que la cuarentena y la pandemia nos enseñó que gracias a las redes sociales o a la tecnología se puede estar cerca de personas que están muy lejos. Es que no me gusta hablar por WhatsApp. Llámame por teléfono. Es que si le llamo por teléfono no le veo la cara porque excusas tenemos para todo. Vale, haz una videollamada, pero utiliza estas cosas, ¿no? Hay gente que, pues eso, audios largos, bueno, pero es que son muy largos. Bueno, pues encontremos la forma de que te puedas acercar a estas personas. Luego también el tema de los emoticonos. Al final nos cuesta mucho pedir ayuda o nos cuesta mucho decir que estamos mal. Vale, pues sea con las amigas, sea con la pareja. Tengamos como un código clave. Tengamos un emoticono que significa, chicas, estoy fatal, necesito quedar. O, chicas, estoy fatal, pero no quiero hablar del tema, pero quedemos igualmente para distraernos un poco. Así no tengo que explicar absolutamente todo lo que me pasa, pero ya estoy recibiendo esta ayuda. Con la pareja, ¿no? También el tener como una palabra clave. A ver, palabra clave puede ser mimos, ¿eh? Tampoco hay que buscar aquí como muy lejos. Pero tener una palabra para que, bueno, pues he tenido un mal día en el trabajo o estoy hasta aquí en el trabajo. Lo único que necesito es llegar a casa y mimos y no preguntar y no hablar. Si ya hacemos esto de antes, luego llego a casa y al final estoy encontrando la ayuda que necesito. Pero claro, si no digo nada, llego del trabajo enfadada o irritada, voy a llegar a casa, encima espero del otro que no me pregunte. Me pregunta, me cabreo, bueno, todo esto. Pero tal cual. Lo estás visualizando, ¿no? Sí, sí. Vale. La cadena del drama. Sí. Entonces, tener un poco en cuenta todo esto y hagamos las cosas, pongámonoslo fácil. Claro. Siempre lo digo, ¿no? Es que a mí me cuesta mucho, pues, decirles a mis amigas que necesito quedar para hablar. Vale. Pues un día les dices, a mí me cuesta mucho hacer esto. Entonces, tengamos una palabra clave o tengamos un código para que cuando yo simplemente tenga que darle al emoticono y enviar, ya lo sepan. Póntelo fácil. Ya. Bueno, bueno, es un poco raro. Ya, pero funciona. Es raro, pero si te sirve, suficiente. Luego también, a la hora de pedir ayuda con la misma persona que tienes un conflicto, ¿no? Como estas conversaciones difíciles que se están llamando ahora o estas conversaciones incómodas, entre comillas. Yo utilizo mucho como una técnica que se llama DEDN, ¿no? Como que utilizamos un poco las siglas. De lo primero que hago es describir la situación concreta. Nunca, siempre, esto no. Nada de generalizar, ¿no? Mira, pues es que esto que hiciste este día, luego la he expreso cómo me estoy sintiendo yo. Siempre les digo a los pacientes, ¿no? Si la frase que vais a decir iría acompañada en la forma verbal de un dedito hacia afuera, no es esto. El dedo hacia ti, ¿no? Poder expresar cómo te has sentido. Luego también la siguiente D sería un poco demandar qué es lo que necesitas, cuáles son los cambios. Al final estas conversaciones incómodas tenemos que tener en cuenta que son para avanzar hacia adelante. No son conversaciones incómodas para estar dándole vueltas a lo que ha pasado en el pasado. Sino para, vale, ha pasado esto, ¿cómo hacemos que en el futuro no me vuelvas a sentir igual o no te vuelvas a sentir igual? Y por último la N, que sería negociar. Yo te puedo estar pidiendo algo, pero es que igual tú no me lo puedes dar. Me lo tienes que poder decir. Tiene que ser una negociación, tiene que ser un acuerdo mutuo, ¿vale? Que cuando a mí me pasa esto, pues tú intentes hacer esto y que las dos personas estemos de acuerdo. Y yo creo que esto no lo sabemos hacer muy bien. Yo lo que conozco en mi entorno muy bien no se le da. A mí me ha costado mucha terapia de pareja aprenderlo, también te lo digo, ¿eh? Y sobre todo, no solo aplicar la terapia de pareja. Claro, claro. A mí, yo lo aprendí en terapia de pareja, pero claro, lo he llevado a todas las áreas de mi vida. Mismo, que un poco. Ahora también lo que estamos intentando es que la gente se tome igual de en serio las relaciones de amistad que las relaciones de pareja. También hay que hacer cierres, también hay que tener conversaciones incómodas, también hay que poder decirle al otro, mira, pues es que igual esto lo tenemos que arreglar porque al final cuando quedamos no me siento bien, porque es una relación. Igual. Y entonces yo creo que un poco preguntaba también a mis amigas, ¿vale? ¿Y de qué más se puede hablar aquí? Claro, una de ellas me dijo, ¿y si no tienes red social? Y si, sí, mucho hay que pedir ayuda, pero ¿a quién le pido ayuda? Y hablabais otra vez en el podcast este de tener amigos a partir de los 30, de cómo, bueno, alguien habrá en cada botecito, por mucho que no tengamos los típicos amigos de las series y las películas de toda la vida, ¿no? Y un poco todo esto, alguien habrá y si no, siempre hay una actividad, siempre hay algún hobby, siempre hay alguna temática que te interesa. Busquemos grupos, busquemos gente, busquemos sitios. No estamos nada acostumbradas a esto. ¿Por qué? Porque no buscamos amistades de forma activa. Yo voy al colegio y pues quien se siente aquí, aquí y aquí, estas van a ser mis amigas, ¿no? Entonces, claro, llega una edad que las buscas de forma activa o conoces gente nueva o es que si no, no la vas a conocer. Entonces, un poco tirar de esto. Luego también ver que hay dispositivos, por lo menos en Barcelona, donde también se puede pedir ayuda. Hay recursos donde se te puede escuchar, donde hay, y todo esto de forma gratuita, donde también puedes pedir ayuda de forma puntual y también es de forma gratuita. Como un poco el ver que hay espacios y hay sitios, pero no buscamos nada. Siempre esperamos que la ayuda llegue un poco a la puerta. Y por último estaría la ayuda que ofrecemos las profesionales, esta ayuda psicológica. ¿Cuándo pedir ayuda? Pues un poco lo que hemos visto con la metáfora del ordenador. Cuando he buscado en Google o cuando he visto no sé cuántos posts o no sé cuántos podcasts y veo que no puedo, ¿por qué no cogemos y venimos aquí? Bueno, no estaré tan mal. Bueno, pero si te ocurre otra solución, si te ocurre otra forma de hacerlo, pues prueba. A ver también qué pasa, a ver también si estás en el punto como para hacerlo. Pedir un poco esta ayuda también está muy bien. Sí, de hecho pienso, ya estarás a tiempo de dejar la terapia si no es para ti. Claro. Pero prueba, prueba, que seguro que no te vas. Porque luego llegas y dices, la madre toro que había aquí, no lo sabía. Si yo solo venía porque estaba un poco estresada, tenía un poquito de ansiedad. Sí, y luego se acaban abriendo todos estos melones que hemos dicho. Y más, y más, y más. Muchos más, que no es por asustaros. Luego, yo siempre digo, el trabajo llega cuando estamos preparadas también para verlo. No es que de repente llegues y te rajas ahí y dices, venga, con todo, ¿no? Las cosas llegan poco a poco. Y también que si no estás como para abrir tanto, pues eso no se trabaja, ya está, ya volverás. O sea, que como que se tiene también mucho la idea de un proceso de terapia en la vida. No, pues según también tú en la etapa en la que estés se van abriendo diferentes cosas. Entonces, bueno, hay que ir haciendo. Sí, de hecho aquí, ahora que yo por ejemplo hemos vuelto a terapia de pareja, me estoy dando cuenta de una cosa, de dos cosas muy interesantes relacionadas con esto. Con el hecho de pedir ayuda en diferentes etapas vitales porque las demandas van cambiando. Por supuesto. Y también con lo que nutre también el hecho de cambiar de terapeuta. Que esto es un tema muy interesante. No somos como muy, tenemos mucha resistencia. O sea, que claro, ya que he conectado contigo, te quiero conmigo toda la vida. Y de repente cambias de terapeuta y piensas, tía, es lo más. No es que sea mejor que la otra terapeuta. Es que en este momento de tu vida te está aportando otras cosas que son súper positivas también, ¿no? Que hay veces que nos quedamos en clase a eso no tiene que ser así. Y dices, bueno, pues hay procesos y hay personas en diferentes etapas que nos pueden acompañar de la forma en la que en ese momento estamos necesitando. Claro, y también al contrario, ¿no? Personas que han podido hacer una sesión y, bueno, es que no me he vinculado, es que la terapia no es para mí, ¿no? Y porque no hayas vinculado con una persona en concreto, de repente te cargas todo este recurso de ayuda. No, no. Al igual que no vas a hacerte la mejor amiga de la primera persona que conozcas, pues un poco con las terapeutas pasa lo mismo. Al final cada una tenemos nuestro feeling y cada una también tenemos como una forma de trabajar y, bueno, pues si te encaja bien y si no, pues busca a otra persona, no pasa nada. Así es, sí. Bueno, y de hecho voy a aprovechar, Ainhoa, voy a explicar, porque me lo has dejado así como fácil, porque digo, hay personas que nos escucháis. Si en algún momento habéis pensado hacer terapia con nosotras, hay muchos sitios donde lo podéis hacer. Aquí os decimos cómo funcionamos. Hay muchísimas terapeutas en el equipo y una de las cosas que hacemos justamente es esto, ¿no? Que cuando tú, cuando te asignamos una terapeuta y tú no te sientes cómoda, pues que puedas compartir, que prefieres un cambio y que lo vamos a gestionar a nivel interno para encontrarte otra terapeuta que pueda acompañarte, ¿no? Tanto en online como en presencial. En presencial, de hecho, sois vosotras mismas, ¿no? Que dices, jo, pues venga, con mi compañera seguro que pueda acompañarte, ¿no? Que es importante porque la terapeuta lo que va a querer siempre es que tú estés bien y que tú cambies y que tú mejores. Y da igual si es conmigo, que con Pepa, que con Luis. Por supuesto. Y que puedas seguir en su proceso. Las veces que me ha pasado siempre es como, vale, si realmente no ha habido vínculo, no pasa absolutamente nada, pero lo que no quiero es que... Que lo dejes. Que lo dejes, siendo que ahora te habías permitido buscar esta ayuda. Así es. Entonces, conmigo no es fantástico, pero sigue. Así es. Oye, y qué valientes las que pedís ayuda. Porque ya hemos visto, si algo nos ha quedado claro en este podcast, que no es fácil. Bueno, en este podcast y justo en el de la semana pasada, que fue el primero del año, que estuvimos con Isa, ya vimos que hablamos mucho, ¿no? De la valentía que requiere el hacernos cargo de nosotras mismas, que hay que ser valiente de narices. Ay, Noa, vaya pedazo de podcast aquí, traca, traca, 40 minutazos, yo no sé cuánto llevamos. Gracias por todo lo que has compartido. A ti. De verdad, muy estructuradito, todo lo hemos entendido súper bien. De verdad que sí, muchas gracias. A ti, sobre todo por eso, por poner este tema encima de la mesa, que yo creo que es algo que nos pasa absolutamente a todas. Y además de verdad, además de verdad. Yo creo que es uno de los temas más comunes que me encuentro a mi alrededor. Y a vosotras, pues gracias por estar aquí un domingo más. Y felicidades también porque el hecho de que hayáis llegado a este podcast ya es muchísimo, medio camino hecho tenéis. Como siempre, recordad que estamos aquí para lo que necesitéis. Si después de este podcast os habéis animado a pedir un poco más de ayuda profesional, que como amigas también os podéis escribir por Instagram, por email, lo que necesitéis. Pero si en algún momento habéis pensado, ostras, pues voy a probar qué tal la hacer terapia. Felices de poder acompañaros. Ya sabéis que estamos online y también en Barcelona. Y nada más. Os voy a pedir un último favor. Ahora en Spotify, si nos seguís, que yo siempre os digo, es gratis, no cuesta nada. Pero es una forma muy bonita de darnos las gracias. Y de que Spotify también os avise de cuando subimos nuevo podcast, que son los domingos a las 11. Así que nada, que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!